Volando Vezo 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 Mi carreta es muy cabal, mi carreta es muy cabal, a toque de la diana, mi carreta es muy cabal, mi carreta es muy cabal. El agua al diente, el arón, no, y en el fuego la tumba, el agua al diente, el arón, no, y en el fuego la tumba. Como una cota, canta conmigo, para ir a tu caminar, para los famosos los pilos, que no es parte de nada. Ya tengo puestos sombreros, y en la zona ponte a ver, en la zona ponte a ver, ya tengo puestos sombreros, y en la zona ponte a ver, en la zona ponte a ver. Miña con tu acto nuevo, ay que bonita te ves, miña con tu acto nuevo, ay que bonita te ves. Guitarra, palmero y en la gloria de madrugada Voy a visitar a la feria, ayer en el cielo voy a pasar Voy a visitar a la feria, ayer en el cielo voy a pasar Voy a visitar a la feria, ayer en el cielo voy a visitar Voy a visitar a la feria, ayer en el cielo voy a pasar Voy a visitar a la feria, ayer en el cielo voy a visitar Voy a visitar a la feria, ayer en el cielo voy a visitar Voy a visitar a la feria, ayer en el cielo voy a visitar Voy a visitar a la feria, ayer en el cielo voy a visitar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!